Muy pero muy buen atardecer para todos, sería algo así, ¿no? Bienvenidos a la fiesta de semia, a esta convocatoria que sin dudas nos tiene muy pero muy contentos de poder iniciarla. La estábamos extrañando y de pronto, bueno, reencontrarnos en este día domingo, en este atardecer de Caneada de Gómez, tan especial que tiene su encanto aquí en esta calle La Valle, en esta intercepción con la calle Quintana, en este lugar tan especial donde se levanta semi, lo que a lo largo de cada día, de cada uno de nuestros años de existencia en esta vida, aquí está la gente que nos cobija, aquí está la gente que nos contiene, aquí está la gente que ante una necesidad que siempre la hay, ellos simplemente responden. Bienvenidos, en nombre de semi, bienvenidos a esta gran noche, no solamente noche en la cual agradecemos, en nombre de semi, en nombre de cada uno de los hombres y mujeres que acá se han formado, no solamente como profesionales porque llegaron siendo profesionales, sino que aquí se formaron como servidores de sus amigos, que somos precisamente todos nosotros. Así que en esta noche, más allá de la música, más allá de los regalos, hay un corazón bien grande que se llama semi y que dice gracias. Mariela Estampila, si gana la moto, 110 está Mariela, aquí está Marielita, muy bien. Último sortido de esta noche, el mario exacto y panty, se ganó el 10 de catarata para dos personas, ché, su hijo, qué ganadora, qué feliz ganadora, doble ganadora para esta noche, será cuando semi nos convoque para decirles, semi, a favor de la vida, hasta siempre, gracias, muy amables. Mariela Estampila, si gana la moto, 11 de catarata para dos personas,